más o menos por esta horrorosa pandemia muy contentos de juntarnos nuevamente y vamos a escuchar música de un álbum nuevo que se llama misterios modernos que sacamos también en plena pandemia algunos covers este van a cantar algunas alumnas de nuestra escuela de música amigas maestras en fin bueno pues disfruten esta velada muchas gracias por venir no ¿Y cómo meterme en tu lugar? No sé Si no me quieres más ¿Por qué no ves Que todo el tiempo se va? ¿Por qué no buscas Tu alrededor y demás? No me voy a la engañar Ya no insistas a cambiar mi esencia Sin sacrificio Sin sacrificio Solo me termino en tu lugar Sin sacrificio Sin sacrificio Sin sacrificio Sin sacrificio No te vas Esto es Un laberto sexual No sé Si no me quieres más No me voy a mandar Te vas No me voy a mandar No me voy a mandar Sin sacrificios Sin beneficios Son lo vendas de tu amor Ah, ah, ah Yo no sé si tu sendero arruinarás La pasión y la libertad Esto es una tortura mexicana Y es que solo una vez Te vivenido en paz No me voy a recordar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!